Meme Meme contra Maxi, Ice Climbers Fox Fox Pues ahí le conviene a Fox Nah pues a los dos wey Aunque un poquito mas a Fox Por el techo Por el techo blanco Vamos vamos Y se acordó De que? Meme Creo que Asma Asma mau Y a huevo Un meme combo Maxi baja wey Bien wey Si Mira haciendo calor wey Está abierto en la venta Si Y nada quiere regresar, no regresa Jeje Ay wey no lo alcanza El boba donde anda el boba Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Una narcisicida Vida, cambio de vida Ah Ah Ok Con razón no entra el boba wey Anda bien entretenido con el wiga Ok Como no, como no, como no Ay wey Que pedo Que pedo Que supplies Como es la pelea Bambi Como es la pelea Bambi? Un pendejo A ver cuyo que opina kid Ustedes de la pelea No le hicieron caso Y me tenis tanto cuiñado a mi No le hicieron